¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar, siempre aquí para hablarles de la ganadería Jerusalén que nos ha mandado estos ejemplares que tiene disponible para todos ustedes Ahí Don Manuel Reyes les va a estar atendiendo y ahí les pongo el video, el video, el número ¡Se me traba la lengua! Les pongo su número de celular para que ustedes contacten directamente con él Ahorita no tengo el dato de los precios, generalmente él siempre me dice mire está que a $2,500, a $3,000, $2,400, $2,100, no sé Pero este específicamente no, ¿verdad? O estos, estos que están viendo acá Así es que les sugiero, ¿verdad? Ahí que le llamen Algunos ya trataron con él, dan buenas referencias Así es que ahí ustedes pueden hacerlo Don Manuel Reyes de la ganadería Jerusalén Que para los que les gustan esos datos, pues queda en Nueva Esparta Para los amigos de Honduras, es un lugar bastante cerca Por si quieren también acercarse por ahí, ¿verdad? Así es que ahí les digo La ganadería Jerusalén los estará esperando Para que puedan ahí hablar con él Y negociar estos ejemplares Ejemplares que ustedes están viendo Ustedes solo pueden tomar una captura Y decirle, mire, lo vi ahí en YouTube En el canal El Salvador en el Campo Y me gustaría ahí que me dijera cuánto cuesta Yo sé que a veces se quiere ahorrar tiempo Pero por el momento es la manera en que se puede hacer Siempre es un gusto servirles Agradeciendo la ganadería Jerusalén Que nos permita anunciarles por acá Y ahí estamos Saludos amigos Agradeciendo la ganadería Jerusalén